El Tribunal Superior rechazó el recurso extraordinario que intentó la defensa del condenado. Y bueno, ya la sentencia ha escalado otro peldaño para quedar firme. A la defensa le queda únicamente el recurso de hecho por queja ante la Corte Suprema. Es una decisión que toma esa parte. Nosotros no podemos hacer más nada que esperar. Son los derechos que le acuerda la Constitución y las leyes. Pero bueno, esto es un adelanto de seguir manteniendo la plataforma de hechos que ha sido relatada en la sentencia de primera instancia, confirmada al rechazar el recurso de casación. Y el Tribunal estima de que no cumple los requisitos técnicos esenciales para ser elevado a la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario. Esta es la noticia que hace que seamos optimistas respecto de que esta sentencia se va a mantener. ¿Cómo se siente a partir de este momento ya al ver que esto ya va quedando firme? Bueno, la verdad que ahora ya uno trata de no pensar que paso por esto, pero la verdad como se llama la sentencia que se le dio para mí no es justa. No es justa porque me quitó a mi hija y él está vivo. Más allá de que pueda estar ahora sentenciado, preso, pero él está vivo. Entonces, como se llama, uno para una madre nunca, nunca está conforme con la sentencia que se da. Pero bueno, la justicia del hombre dijo que 16 años le correspondían a él y bueno, espero que se sostenga esta sentencia. Digamos, le dieron lo mínimo, ¿no?, de lo que puede dar un homicidio simple. Sí, exactamente. Se hubieron muchas pruebas, muchas situaciones en las cuales estaban muy claras como para poder lograr que haya una sentencia más alta, digamos. Con respecto a sus nietos, ¿están con ustedes ahora en estos momentos? Sí, sí, con nosotros. Están viviendo ya prácticamente cuatro años. Están ya, están grandes, gracias a Dios. También, por supuesto, contenidos por toda la familia y sobre todo atención permanente de la psicóloga, que en este caso es la psicóloga del jugo del menor, que es la que los está controlando por la situación sobre todo del más grandecito. Y bueno, yo, por ejemplo, me decían de que, o sea, por comentarios, cosas, me decían que él estaba bien, que él está muy bien, que tiene todos los privilegios en la cárcel. Entonces, como se llama, este, y no solamente lo sé por gente que vino a decirme, sino por algunas mujeres de presos que están ahí en la cárcel. Que él está muy bien, que tiene todos los privilegios para estar. Yo no soy quien para decir que no los tenga ni nada, pero como se llama, este, no me parece justo, comparado a otros presos también que también merecerían ciertos privilegios, que también a cierto tiempo de que ellos están cumpliendo una sentencia, ya les corresponde y no los están teniendo.